Hemos entrado en rápidas actualizaciones avanzadas del ADN cristalino para mejorar nuestro cuerpo de luz cristalino de silicio mediante la activación de nuevos códigos y secuencias que nos llevan a toda una nueva fase de descomposición y reestructuración a nivel molecular de toda la materia física, ya sea el cuerpo o la realidad física externa. Esas geometrías avanzadas forman parte de un continuo proceso de conversión que aumenta sustancialmente a medida que continuamos con la ascensión de la Tierra y su reconfiguración de un planeta inconsciente a uno de nuevo completamente consciente. La evolución de nuestra especie nos lleva a todos de vuelta a nuestros orígenes galácticos y álmicos. El cielo y otras galaxias convergen en nuestro plano físico mientras el infierno se manifiesta para todos aquellos que todavía se mantienen dentro de esos programas. Transiciones al otro lado o más allá se aceleran tanto para lo físico como para lo no físico. Algunos traen su cuerpo a la nueva Tierra en un proceso evolutivo donde se activa el cuerpo de luz, mientras que otras almas completan sus misiones y abandonan la forma del cuerpo físico para ayudar a los humanos que permanecen en la Tierra en el regreso a la plena unidad de amor. Nuestras nuevas estructuras celulares plasmáticas cristalinas de silicio son mucho más avanzadas que cualquier cosa que como humanos podamos comprender. Hasta que realmente le ocurre a cada persona ni siquiera es una realidad. Bueno, eso le está ocurriendo a cada uno y se ha amplificado en frecuencia. Se trata de la mayor reconfiguración que nunca antes hayamos experimentado. Y así continuará siendo la mayor amplificación de todo, tanto de las distorsiones como de lo puro. El ADN de cada uno está evolucionando rápidamente y nuestro cuerpo está cambiando. Es importante que no apliquen las viejas creencias a esto o estarán tratando de arreglar algo que no está dañado y que está trabajando para ti, para purificar y vibrar hacia un plano más alto de existencia al que su viejo cuerpo no alcanza. El cuerpo también tiene que reestructurarse y soltar la densidad de la vieja programación y ese es un proceso inmenso que no encaja en los viejos parámetros. Es importante que entiendan la correlación del cuerpo físico y la realidad física a medida que el alma de cada uno emerge y se integra desde adentro. Desde entonces se han activado a diario nuevos códigos mejorados de reestructuración genética del ADN para todos, incrementados procesos de desintoxicación, actualizaciones del sistema inmunológico y la reconfiguración de cómo funciona el cuerpo en estos anchos de banda de mayor frecuencia. Nuestras viejas estructuras moleculares basadas en el carbono eran fijas y sostenían realidades fijas. Durante estos años lineales en los que toda la Tierra y sus habitantes han pasado a una conciencia más plena, ha cambiado eso y por lo tanto la estructura molecular del ADN de toda la materia física también ha cambiado. Los crecientes influjos de códigos solares, galácticos y cósmicos lo están cambiando continuamente todo a un nivel atómico basado en carbono, que es fijo, a cristalino de silicio, que es autoadaptativo y que constantemente descompone y remodela el ADN, lo cual cambia constantemente la estructura molecular de toda la materia física. El determinante son los nuevos códigos de luz continuos y el proceso de aplicación e integración intencionada que ahora se incrementa sustancialmente a diario durante todo el día. Quienes sean inconscientes lo experimentarán con creencias viejas e inconscientes hasta que tengan acceso a esta información y estén dispuestos a aprovecharla íntegramente. A medida que esa avanzada inteligencia codificada en luz de frecuencia de mayor dimensión fluye en y a través de todo, se dirige directamente a la estructura de la materia física. Esa luz lo recodifica todo, según los elegidos propósitos sálmicos y misiones galácticas de cada uno que se manifiestan aquí en los roles de cada ser humano. Esto superrecarga, excita y enciende el organismo celular para activar códigos latentes que están contenidos en lo más profundo. En cada parte de tu cuerpo, en tu coche, en tu casa, en los árboles, en tus hijos, en tus padres, en las mascotas, en Gaia y en la atmósfera también. Esta recodificación conlleva otros procesos para reestructurar y realinear cada realidad física. Cuanto más basado en el carbono esté el cuerpo físico o forma, más intenso será el proceso. El proceso sigue una cadena de eventos que se acelera y desacelera constantemente. Sin embargo, cuanto más densa es la forma física, más físico es también el proceso de descomposición. Cada célula, cada molécula, cada átomo se descompone para deshacerse de los viejos códigos y la programación que cada uno contiene. Esto es parte de una fase de deconstrucción, donde las realidades se deconstruyen y reconstruyen de acuerdo con todas las nuevas codificaciones que transforman y reconfiguran el ADN de cada uno. Y esto incluye a la materia que nos rodea, que previamente se consideraba inanimada, a medida que ésta también cobra vida. Cada frecuencia cósmica, galáctica y solar transmite incontables códigos distintos. Cada código habla en un lenguaje que nosotros aquí llamamos lenguaje de luz. Este lenguaje de luz puede tomar muchas formas, y no sólo de lo que piensa el aspecto humano. Todo lo que se transmite con amor, la forma más pura de la luz pura de la fuente, habla este idioma, y eso activa el cuerpo celular de todo para recodificarlo más rápidamente. Esta activación es la activación de tu propia alma, tú como ser galáctico, un ser estelar, un ser sagrado y santo, un ser de mayor dimensión que toma una nueva forma física en la tierra. Este avanzado proceso de conversión es intrincado y va mucho más allá de lo que la mente humana pueda comprender. Tiene lugar a nivel celular y molecular, y a medida que cada uno pueda acceder y se reconecte con su propio cuerpo celular para participar en este proceso intencionadamente, más tendrá sentido, ya que ésta es una experiencia multidimensional de cuerpo entero y realidad completa. Rayos de frecuencia cósmica ultra elevada y frecuencias de luz diamantina se activan y detonan células energéticas que transmiten energía de muy alta frecuencia. Esta energía bioelectromagnética se sobrecarga y hace cortocircuito con el viejo sistema nervioso a fin de descomponer las viejas estructuras celulares, reestructurarlas y recablearlas con menos densidad y más luz, para que el nuevo cuerpo funcione como un organismo comunicativo inteligente viviente, finamente afinado, que respira, que procesa, que readapta y que transmite luz inteligente desde cada célula. Las membranas, órganos y estructuras del viejo cuerpo humano experimentan un inmenso proceso de retodo, por así llamarlo. La estructura de cada célula constantemente se descompone, recodifica y reestructura de acuerdo con las nuevas opciones de mayor dimensión. Este proceso de descomposición se correlacionará en diferentes niveles, dependiendo de cuán basado en el carbono o en el silicio, esté uno actualmente. El humano que esté basado más en el carbono experimentará esto más bien a nivel físico, con emociones fuertes o realidades físicas muy fuertes, tratando de cambiar y pasar a una vibración más alta al desprenderse de la densidad del programa anterior que estaba manifestándose en él. Esto puede ser abrumador al principio, porque la fuerza que tiene la energía retenida es inmensa. Cuanto más discordante o desentonado con el alma o con la fuente sea ese viejo programa, más fuerte será también. Como humanos, esto no se entiende debido a las creencias previas de cómo fueron y son creadas las realidades físicas que existen. Todavía no comprenden plenamente que la materia física no es fija y que la conciencia determina la materia física y la forma que toma aquí. Tampoco entienden los constructos de realidades que mantiene en su lugar a la materia física y cómo se ven afectadas las realidades cuando las viejas líneas de tiempo inconscientes de las dimensiones de ancho de banda de frecuencia más bajas ahora se disuelven y desaparecen. La luz fotónica cuántica es lo mismo que la luz pura de la fuente, la luz de tu alma, y ésta se está activando ahora en cantidades cada vez mayores. Esta luz fotónica crea distorsiones y ondulaciones en el campo, espesada al principio, permitiendo que las realidades se expandan, se contraigan, se doblen y se remodelen completamente a voluntad. A medida que cada uno se expanda como campo cuántico hacia el campo unificado de conciencia, la irrealidad de las realidades físicas también tomará una forma nueva. Esa luz de alta frecuencia aniquila la vieja programación, desmaterializa y rematerializa la materia de las partículas para que tome una nueva forma según las circunstancias. Así también es como viajamos fácilmente como conciencias a través de las dimensiones galaxias y universos mientras mantenemos esta forma física aquí. Al principio durante el sueño o estados alterados y luego también en estado de vigilia. La capacidad de cada uno de dominar el cambio dimensional fácilmente depende de cuán puro sea uno y cuánta unidad o separación contenga en su interior. Las habilidades naturales avanzadas regresan gracias a mantener un estado de conciencia expandido. Ese estado expandido activa el acceso holográfico cuando cada cual mantiene su existencia en la más alta conciencia. El gas plasmático llena el cuerpo multidimensional, emite desde cada célula iones altamente cargados que superrecargan, hiperestimulan, zumban, sacuden y emiten conforme la densidad interna. La densidad interna se disuelve y cada puerta estelar se activa para el viaje multidimensional. Esto es algo real, literal, que ocurre dentro del cuerpo y fuera también. Donde la densidad solía sostener espacio, ahora el espacio sostiene ese espacio, mientras que la forma se adapta y cambia con los cambios gravitatorios que ocurren dentro y fuera. Al igual que la tierra, cada uno tiene su propio sistema de puertas estelares con un campo universal alrededor del cuerpo que entra en funcionamiento a medida que se produce la encarnación individual. Este sistema de puertas estelares cristalino mejorado y el cuerpo físico también se enlazan con geometrías y códigos contenidos en cada uno. Esto se denomina un proceso de realineación y recalibración del cuerpo campo, un proceso de sintonización en el que el cuerpo terrenal se sintoniza muy rápidamente y el campo de superconsciencia de cada uno se recalibra, se recodifica y vuelve a sincronizarse para despejarse y resintonizarse constantemente a fin de llevar al cuerpo a una línea de tiempo de mayor dimensión de lo que era posible antes de la liberación energética de los densos programas celulares inconscientes contenidos previamente. Cada uno que se conecta por dentro plenamente se enlaza simultáneamente a la Tierra, Nave, Gaia y a todas las galaxias. Por eso es mega importante que cada uno aprenda a despejar y alinear intencionadamente su campo de conciencia diaria y completamente para que ese esencial y poderoso sistema de puertas estelares pueda enlazarse. Cuanto más funcione uno como luz pura de la fuente, más rápido y fácil resultará este proceso. Lo físico está en un proceso de afinación constante, un proceso de integración constante, un proceso de recalibración constante, un proceso de recodificación constante que no es interrumpido por estímulos externos, y aquí el cuerpo físico opera más cerca de los códigos álmicos en un nivel energético. La estructura del cuerpo de luz cristalino plasmático requiere frecuencias semejantes de apoyo. Hacer concesiones ya no es una opción, ya que el cuerpo se desconectará, lo que hace naturalmente cuando comienza la afinación de la estructura cristalina. Todo el cuerpo inteligente funciona cohesivamente con todo simultáneamente. Ese gas plasmático que solían ver en el espacio exterior ahora se mezcla y se fusiona con su atmósfera externa, mientras que sus células también producen eso dentro de su cuerpo. La luz fotónica de alta frecuencia se activa dentro de ustedes. La gravedad va a cambiar. Las cosas ya se sienten más pesadas o más ligeras dependiendo de en qué fase se encuentren actualmente. Hay muchos procesos y fases y éstas oscilan también, entrando y saliendo de frecuencias y activaciones hasta completar un proceso de continua recodificación del ADN, dando como resultado menos moléculas de carbono y más cristalinas de silicio. Cuando uno encarna una mayor luz y conciencia crística, se produce un proceso evolutivo profundamente intrincado. El cuerpo entero pasa por un proceso completo de reestructuración y renovación para que la nueva tierra se materialice en lo físico a fin de que cada uno se prepare para acoger esa parte de su proceso evolutivo. Las neuronas se disparan para abrir y despertar el cuerpo y sus partes físicas inactivas, abriendo nuevos senderos y corredores universales que antes no eran accesibles desde adentro. Al principio, todos los eones de programas inconscientes, reprimidos o suprimidos, contenidos en la memoria celular, se desanclan para comenzar a despejar. Profundamente impregnados en el viejo sistema de la Matrix de la Tierra, esos programas estaban profundamente impregnados dentro de la forma física como un acuerdo simultáneo para una experiencia humana predeterminada y elegida conscientemente por cada uno. A medida que cada uno está listo para salir del viejo sistema de la Matrix y converger en un plano de mayor dimensión como es la nueva Tierra, comienza el proceso de evolución en el que todo se acelera más allá del control del aspecto humano al que no le gusta que se metan con su realidad. Ahora, la existencia multidimensional se impone sobre la humana. Vamos a seguir viendo y experimentando un aumento sustancial de actividad eléctrica altamente cargada y superconductiva dentro y fuera también. Además de que esto signifique la fusión de atmósferas de mayor dimensión, también estimula que nuestros transmisores bioeléctricos, nuestra economía de la nueva Tierra, nuestro todo en la nueva Tierra llegue más rápido, incluido el aumento de los procesos de calor y enfriamiento. Todo tu cuerpo se corrige para ti, ya que se forma toda una nueva red en neural cristalina y sistema nervioso. Se produce un continuo proceso de descomposición celular para que pueda ocurrir la reestructuración. Cuanto más armónicamente sintonizado esté uno, más fácil y rápido resultará esto también. Esa detonación está desenterrando densidad inconsciente. Sentir se hace prominente para poder liberar todo lo que es denso y reconectarnos todos a nivel álmico. Sentir todos esos programas inconscientes es lo que el aspecto humano ha estado evitando, pero la evasión ya no es una opción en estas megas altas frecuencias. Una catarsis física del dolor emocional y mental es parte de la experiencia de la trascendencia, pero vibrar fácilmente e intencionadamente para moverse entre múltiples dimensiones. No es una habilidad que posea el cuerpo basado en el carbono. Ese dolor o proceso de afinación liberará todas esas mentalidades de víctima y de falta de poder, de falta de amor, de falta de integridad, de falta de compasión, de falta de unidad que se mantienen a través de la separación del yo como fuente y, por tanto, de lo demás también. Porque la unificación total como un todo es lo que lleva a tu consideración y comprensión a un nivel completamente nuevo para el que antes tu lado humano limitado no tenía capacidad. Para muchos es necesario que la pérdida abra su corazón y su mente para subir a bordo. Cada vez que te cierres o te separes ocurrirá algo que te ayude a abrirte o a unirte de nuevo. Así es como funciona este proceso. Lo que haga falta para subirte completamente a bordo como el ser crístico de luz cristalina y amor que eres. Esto es lo que ahora está aumentando. El dolor desaparecerá a medida que sus percepciones cambien y empiecen a abrirse y a unirse. Los cuerpos de luz plasmáticos cristalinos de silicio funcionan de modo muy diferente a cómo funcionaban los cuerpos basados en el carbono. Cada célula emite energía plasmática y se regenera a sí misma mediante la evolución de nuevas células solares. Su cuerpo solar consiste en muchas variaciones distintas de códigos geométricos y ecuaciones que cambian constantemente sus capacidades de funcionamiento dependiendo de la frecuencia cósmica que esté activando o multitud de ellas simultáneamente puesto que sus nuevas células cristalinas contienen información de luz y los códigos necesarios para remodelar realidades físicas más alineadas con sus más altos propósitos. Esas células codificadas estaban latentes pero continuamente están despertándose, sacudiéndose, moviéndose y reconfigurándose para sincronizar constantemente su realidad física y a ustedes mismos. Esas células codificadas estaban latentes pero continuamente están despertándose, sacudiéndose, moviéndose y reconfigurándose para sincronizar constantemente su realidad física y a ustedes mismos. Estas nuevas células cristalinas regenerativas mejoradas tienen la capacidad de automodificarse y adaptarse continuamente, constantemente se descomponen y reestructuran de acuerdo con los nuevos códigos que ahora están inundando masivamente nuestros cuerpos planetarios. Esto acelera el proceso de deconstrucción y reconstrucción y las fases de la materia física también. La deconstrucción es un proceso de realineamiento por el que pasa cada cuerpo físico y realidad a fin de reconfigurarse constantemente para vibrar en un plano de existencia de mayor dimensión con todas las nuevas líneas de tiempo. La descomposición de esos sistemas, esas realidades, esos programas, esas estructuras, es tan fácil o tan difícil como cada uno requiera. Al principio no es fácil, ya que hace que todo aquello a lo que nos aferrábamos como algo seguro, real y a salvo, se tambale. Con el tiempo, separado de modo que no todo ocurra al mismo tiempo para los ascendentes en cuerpo físico, trascendiendo la muerte del cuerpo físico, cada proceso individual es separado en el tiempo. Sin embargo, la cantidad de tiempo para prolongarlo o evitarlo está disminuyendo sustancialmente. Cada vez que estemos listos para cambiar individual y colectivamente a una línea de tiempo mucho más elevada, el tiempo se acelerará a medida que las viejas líneas de tiempo se colapsen para que todas converjan en un nuevo plano físico. Ese colapso y convergencia se acelera hasta hacerse tan rápido que el tiempo deja de existir. Ese nuevo espacio de no tiempo se alinea con una nueva existencia que es completamente energética. Al no estar limitados por el tiempo, cada uno se mueve a través del tiempo a una velocidad cuántica, supercuántica para aquellos que dominan esa capacidad. Cuando uno existe completamente en vibración, las restricciones del tiempo y la separación de eventos a través del tiempo dejan de existir. Eso se debe a nuestro acceso a infinitas dimensiones alternas que nos permiten eludir los viejos límites inconscientes de la Matrix mediante nuestras propias transmisiones, acciones y activación intencionada de realidades y líneas de tiempo de mayor dimensión, al enfocar intensa y fácilmente toda nuestra propia energía superconsciente por nosotros mismos. Para los humanos es necesario un punto de ruptura a fin de que se produzca la convergencia y reestructuración. Cada vez que se produce el punto de ruptura, las células del cuerpo se colapsan y liberan la vieja programación que sustentaba y mantenía todas esas realidades inconscientes. La liberación de las emociones, sistema de creencias, energías retenidas, es lo que permite que todo empiece a tomar una forma nueva. Ocurre primero a nivel celular y luego el exterior se reconfigura para estar a la par con la frecuencia nueva y más alta de la estructura celular molecular codificada que contiene. Por eso es importantísimo que cada uno mantenga la vibración más alta el tiempo suficiente hasta que el exterior pueda tomar una nueva forma. Hasta que el exterior pueda ponerse a la par y materializarse en una sólida realidad física que experimentar, disfrutar y compartir. Este punto de ruptura es de lo que las personalidades humanas inconscientes tratan de salvar a otros sin darse cuenta de cómo ocurre la realineación celular cuántica. Aquí es donde la reestructuración a nivel álmico finalmente puede producirse y donde más pureza y más amor puede surgir. Con el tiempo, esos puntos de ruptura son mínimos y sólo ocurren antes de un enorme cambio colectivo, con una expulsión mínima necesaria para que eso ocurra. Eso se debe al procesamiento instantáneo y a las capacidades mejoradas de lectura de datos que leen continuamente la corriente de datos codificados en luz, de manera que el cuerpo cristalino pueda procesar grandes cantidades de datos fácilmente por medio de células cristalinas desarrolladas al mantenerse una realidad que sea pura por dentro y por fuera. Colapso, deconstrucción, unificación y reconstrucción ocurren simultáneamente, todos en el mismo nanosegundo para el cuerpo de luz plasmático cristalino de silicio mejorado que funciona de manera óptima. Apoyen a su cuerpo y su cuerpo los apoyará. Apoyen a su alma para que su alma los apoye. Honren su proceso plenamente para que la facilidad se convierta en su nuevo modo. Ábranse a lo que su lado humano no quería escuchar antes y dejen que el corazón puro de su yo superior los guíe. Pasar de cuerpos y realidades lineales a no lineales es un proceso enorme para todos nosotros. Dormir, descansar, ir más despacio, simplificar, nutrir, naturaleza, masajes, trabajo energético, apoyo natural holístico del cuerpo, comer lo que su cuerpo les diga que necesita, especialmente si no tiene sentido. Dense una palmadita en la espalda por toda la difícil labor que han llevado a cabo. Tómense un descanso, dense algún capricho, rodéense de magia, de amor, de mayor conciencia, de inspiración y creatividad, a la vez que lo apoyan todo. Con amor, Lisa. ¡Gracias!